Mientras tanto, vamos a comenzar con la lectura de los principales titulares nacionales y regionales, así como los estatales. Y por supuesto que vamos a comenzar con el periódico La Jornada, que hoy en su titular principal y que usted ya puede encontrar en las diversas plataformas digitales. Tenemos lo que dice La Jornada, libros de texto gratuitos al diario oficial, la SEP. Informa que ya se distribuyeron en los estados 90 millones de ejemplares. Imprimiremos nuestros propios materiales, anuncia el gobernador de Chihuahua. Fueron divulgados los planes de estudio, como marca la ley, señala Leticia Ramírez. Además, hay que desmontar en las aulas la campaña de Odio y Fanatismo, Expresan Maestros. Pues bien, esto es parte de lo que presenta el periódico La Jornada, sobre la llegada de los libros de texto en todo el país. Vámonos ahora con el Universal, que dice, avanzan con 38% Galvez, 26% Paredes y 20% Crill. El Comité Organizador del Frente Amplio por México informó que los aspirantes que pasan a la final en busca de la candidatura presidencial del PAN, PRI y PRD son Xochitl Galvez con 38.3% de votos, Beatriz Paredes con 26% y Santiago Crill con el 20.1%. Enrique de la Madrid quedó fuera de la contienda. De acuerdo con la encuesta que se comenzó a levantar el pasado 11 de agosto y de la cual no se dio a conocer el nombre de la empresa, Galvez obtuvo 2.298 votos, Paredes 1.560, Crill 1.206 y de la Madrid se quedó en el camino con solo 3.936 apoyos de los 6.000 ciudadanos que participaron en el ejercicio. Los tres finalistas se dijeron contentos con el resultado e invitaron a De La Madrid a colaborar en el proyecto. Galvez, Paredes y Crill participarán este jueves a las 8 de la noche en el segundo de los seis foros de diálogos ciudadanos a realizarse en Durango bajo el título Vivir en México y Ejercer Derechos. El comité anunció que al término de los foros y como siguiente y de última etapa, el 3 de septiembre, se realizará un sondeo y una elección primaria en todo el país para definir a la persona responsable de la construcción del Frente Amplio por México. Pues bien, esto es lo que nos informa el periódico El Universal. Ahora vámonos con el periódico Reforma que tiene en su titular principal. Secuestran y matan a cinco jóvenes en Jalisco. Dice que cinco jóvenes de este municipio de Jalisco, en la región de Los Altos, que habían sido reportados como desaparecidos el viernes, fueron asesinados según videos viralizados el día de ayer. Las víctimas fueron reconocidas en los videos por sus familiares. Ellos son Roberto Olmeda y Diego Lara, ambos de 20 años de edad, Uriel Galván, de 19, Jaime Adolfo Martínez, de 21 años, y Dante Cedillo Hernández, de 22. Eran amigos desde niños y como estudiantes de universidad, frecuentaban el mirador de la colonia San Miguel de esta localidad caliciense, donde habían quedado de reunirse con otro compañero luego de acudir a la feria del municipio. Los jóvenes fueron secuestrados en este lugar la noche del viernes 11 y fue el lunes 14 que se divulgó en redes sociales una fotografía donde aparecen golpeados y amarrados, además de un video donde son asesinados. En el video se exhibe cómo son obligados a golpearse e incluso uno de los muchachos es forzado a asesinar a su compañero. Ayer, la fiscal especializada en personas desaparecidas, Blanca Trujillo, afirmó que los familiares identificaron a las víctimas. Nos comentan de manera preliminar que consideran que hay altas probabilidades de que los jóvenes que aparecen en las fotografías y el video se trate de sus familiares. Pues bien, eso es lo que nos informa el periódico La Reforma. Y vámonos ahora con el periódico Diario de Jalapa que dice, fuera de beca 63 programas de la UB, la Universidad Veracruzana enfrenta una etapa de incertidumbre. De acuerdo con los nuevos lineamientos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, hasta el 15 de agosto solo es elegible becas el 52.63% del total de programas que tienen inscritos en el Sistema Nacional de Postgrados. Edgar González, director de la Universidad de Estudios de Postgrados de la UB, da a conocer que hasta mediados de agosto está confirmado que solo 70 de los 133 programas recibieran apoyos 63, ya están fuera del esquema de becas, por lo que menos, por lo menos para este semestre. La aprobación aclara, no implica que haya el número de becas suficientes para atender la matrícula correspondiente del ciclo que está por iniciar. Del 47.37% de las becas perdidas, 16 programas no cumplen con los establecidos por la Junta del Gobierno por no estar en los temas que esta marca como prioritarios. Se trata de algunos de ciencias alimentarias y sustentabilidad, así como áreas administrativas y tecnológicas. Además, abunda que 34 programas están considerados no aplicables porque no cumplen con el requisito del mínimo de 10 investigadores del CIM nivel 1, algo no exigido antes. Pues esto es lo que nos presenta el periódico, el diario de Jalapa. Y ahora vámonos con el Tabasco Hoy, que se edita en la capital vecina. Despiden a maestro por gay. El profesor Daniel Aguilar enfrentró represalias de Erasmo Martínez por su activismo en la comunidad LGBT. Él pide revisión objetiva de su caso. Además, Dona Merino, terreno para potabilizadora Carrizal 2, alerta un accidente fatal diario por la velocidad o alcohol en Tabasco, asegura la Secretaría de Seguridad. Pues esto, esto es lo que tienen los principales titulares nacionales y regionales. Vámonos, vámonos con la lectura de nuestro periódico Presencia Sureste, que ya está disponible en su versión digital PDF y que usted puede encontrar en nuestra página digital o a través de nuestros grupos de WhatsApp, que los puede encontrar al 923-130-6166. Continuando con la información, mire, toca maestros convencer a padres a aceptar los libros. A partir del próximo lunes, se les entregará a los niños, a los nuevos libros, a docentes para su revisión y posterior análisis en el consejo técnico que se avecina. El éxito o fracaso de los libros depende de maestros y padres de familia, plantea. En información de ciudad, sigue destrucción de cercas y árboles por trabajos en las vías. Sin que hasta el momento, ninguna autoridad de los tres niveles de gobierno intervenga, compañías siguen arrasando con todo, denuncian productores. En Aguadulce, Noé Castillo anuncia cuatro obras en escuelas por casi siete millones. El presidente municipal se presentó este martes en las primarias Venustiano Carranza y Cuauhtémoc Miguel Hidalgo para anunciar la construcción de domos. Tras hallazgo de trece cuerpos, más seguridad para Poza Rica, Cuitláhuac. Vamos a estar aquí el suficiente tiempo con un operativo coordinado. Confirmó Cuitláhuac García Jiménez en Poza Rica, donde se hallaron restos humanos en congeladores. Pues bien, vámonos ahora a la contraportada que tiene. Localizan a 231 migrantes en caja de trailer. Los 231 migrantes fueron localizados y rescatados en un contenedor metálico adaptado a una caja de un tractocamión. Cuando circulaba en la vía México-Puebla, iban hacinados sin comida ni ventilación. También hay un cadáver embolsado ahora en Coatepet, Veracruz. Y la pregunta de Morena, que vale más en escuesta para definir al coordinador de la 4T. En información global, Corea del Norte acusa a Estados Unidos de poner a la península al borde de la guerra nuclear.